El grupo municipal Izquierda Unida EQUO ha denunciado hoy la falta de limpieza en la cuneta de la avenida de las Gaviotas en Torreblanca. Su portavoz José Miguel López ha solicitado una actuación en la zona antes de que lleguen las lluvias. El ayuntamiento se ha remitido al último informe técnico emitido por Gestagua en el que se señala que el estado de dicha acequia no entraña peligro alguno y no precisa de intervención. El concejal de la formación de Izquierdas, José Miguel López, ha asegurado que no es la primera vez que solicita la limpieza de esta cuneta que discurre paralela al bulevar de la avenida de las Gaviotas sobre la que se acumula maleza, algo que podría suponer un riesgo, ha dicho, en época de lluvias. Estamos viendo una problemática que es que la excesiva acumulación tanto de vegetación muerta como de basura en el margen de la vía y en la canalización de aguas que produce o que va a producir en un futuro que estas aguas que provienen de las lluvias no se puedan recoger en las pluviales y produzca inundaciones sobre todo en esta zona que es la más baja en la que nos estamos situando ahora mismo. En este sentido, los dos escritos que llevamos realizados de nuestro grupo municipal estamos viendo como el Ayuntamiento de Fuengirola le tira la pelota a Gestagua, que es la concesionaria del servicio de agua y la que se supone que tiene la competencia en el mantenimiento de este tipo de redes y que Gestagua le tira la pelota al Ayuntamiento diciendo que esto no es de su competencia, que esto pertenecía a carreteras o que es de alguien privado. Desde Izquierda Unida, desde nuestro grupo municipal, lo que queremos solicitar hoy aquí al concejal de infraestructura es que se actúe de forma inmediata. El Edil ha pedido al Ayuntamiento que exija a quien corresponda la limpieza de esta cuneta y que en caso de no llevarse a cabo, actúe de forma subsidiaria lo antes posible. Todos los inbornales van a caer o a echar sus aguas, a verter sus aguas en esta canalización. No podemos permitir que esto esté atorado porque los problemas de inundaciones que podemos tener en esta zona de la ciudad pueden ser muy graves a partir del mes de septiembre o octubre cuando empiece la lluvia. Por tanto, lo que le pedimos al Ayuntamiento de Fuengirola desde nuestro grupo municipal es que se dejen de tirar el balón de unos a otros y que actúen de una forma inmediata, que se produzca una limpieza y si hay que hacer una acción subsidiaria por parte del Ayuntamiento y después pasar la factura a un particular o a Gestagua, que se haga. Por su parte, el Ayuntamiento ha asegurado que tal y como recoge el último informe técnico emitido por Gestagua, el estado de dicha cuneta no entraña peligro alguno, por lo que no precisa de actuación y mantenimiento de canalización de aguas y que el servicio que presta solo ha intervenido sobre los elementos de su gestión que se localizan en la zona considerada pública.